El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue excarcelado en la noche del sábado para ser operado de un tumor cerebral menino. La Corte Suprema de Justicia de Panamá había otorgado unos días antes una medida cautelar provisional de arresto domiciliario para la operación, prevista para el 15 de febrero. El exdictador, de 82 años, quedó alojado ahora en casa de una de sus tres hijas en la capital panameña. Se trata de su primera salida en 27 años a una casa particular en su país. Noriega purga tres condenas de 20 años cada una por desaparición de opositores durante su régimen de 1983 a 1989. La Corte Suprema de Justicia de Panamá